¡Corre! ¿Buena? ¿Dentro? ¿Qué flap? Y... Vale, pues gente, papita de Guarida Buenas tardes, amigos. Vale, pues de momento poca leche. No sé qué ataque están haciendo Ah, que han querido meter aquí Se han querido meter... Ah, para romper al alambre Van a atacar de seguido Abriendo rotación Hostia, tío Eso no, locura. Me tengo que comer a este tío, eh ¿Balas? Es que este no me tiene el ángulo Vale, gracias ¿Habrá otra persona más aquí? Voy a apuntar, eh ¿Está adentro? Vale ¿Muerto? ¿Puedo... puedo holdear el ángulo? En escaleras no tienes a nadie En el primero Ok, ok Tengo los escaleras Ya, que recita, es por ti impedido Vale, escaleras nadie Vamos a revisar por aquí Que es lo que más me está... Haciendo los cajones Vale Perfecto Ya puedo yo holdear aquí Bien, 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 lo he dicho Es una posición que... Jota, han hecho un buen ataque Van empremad, de verdad Si dos... Si al menos dopan el equipo Tiene que regresar a la base Nice ¿Dónde carajos está? ¡Chiii! Nice 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 Así que creo que el segundo, eh Perdón ¿Cómo? ¿Cómo ha sonado tú? Una buena para más Es que he dicho, gente, tengo las manos muy grandes, tío Tengo manos grandotas Vale Vamos a ir con... 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 Pues con un dog Ya sabéis que soy mucho de jugar... Es por costumbre, eh Eh... cuando cojo un personaje Cuando utilizo un personaje en los vídeos Estoy todo el rato utilizando ese personaje en el vídeo Aunque se haya perdido, ha ganado de igual Es como, bueno, he cogido a este Se va a continuar con ese toda la ronda O toda la partida ¿Por qué? Pues porque así, por ejemplo, ahora mismo Yo... este vídeo Partida con dog Y luego un ataque, lo que sea Para la siguiente partida Ya sé que a dog no me lo voy a coger Voy a utilizar a otro personaje, ¿sabes? No suelo repetir A no ser que... Eh... yo que sé, que me apetezca mucho jugar a un operador Como es... estos mismos O incluso un montaña He visto un comentario de un chaval... Otra vez con montaña, ¿no? En un vídeo digo... Joder, pues lo que hay, chaval Lo siento mucho, me gusta jugar con eso Vale, vamos a cerrar nosotros allí Vamos a meter este alambre Acá Y este en escaleras Vamos a cerrar nosotros allí, ¿vale? Vamos a tener nosotros... Vamos a tener nosotros el control de todo el tema del almacén Y seguramente vamos a ponerlo... A... Aquí No sé si lo llegaríamos a escuchar, eh Pero necesitamos O sea, necesito... Necesito... Tener un poquito de control sobre ello ¿Hay algo allí? No, no Vale, cerramos 13 segundos Increíble Tu sens es bestial Tengo mucha sensilidad Pero no tengo la sensilidad... Joder, es que... Tengo mucho DPI O sea, ya hago así Tengo mucho DPI, ¿vale? O sea, tengo 1000 DPI O sea, apenas hacer esto Es nadie menos, ¿vale? Son 1000 DPI Pero luego controlo todo bastante bien, ¿sabes? Pero bueno, porque tengo todo bastante bien... Ya hecho, ¿sabes? Mira, vamos a hacer la cuchilla, amigo ¡Oh! ¿Ha muerto? ¡Ija! ¡Lesión! ¡Come on! Eres una... Eres una... Eres una... Rata, tío ¡Go! No reload ¡Go! ¡Hostia! Eres una rata del... Lo... Locura Que la has visto y te has ido como una... Ostia Nada más que me salen cosas negativas contra ti, eh Te lo juro Si te tengo delante Te... Te... Te pongo el lesión... Te pongo la cabeza en el... Objeto, obviamente en el tuyo Y tu cabeza, claro No va a ser la mía No, sí, ponte ahí cosas, la verdad Nada más que te suban aquí Madre mía Ostia, te digo una cosa Vaya... 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 ¿Qué tal? Me hace refrag Una mierda No, no Casi, one tap Casi Tío, ¿qué pasa esta gente con tanto recarga, loco? No tiene... You left You left Agáchate No, este es... Ya que no... No, la verdad que es increíble Sí, claro que sí Venga, ponte esto a medio de todo si quieres No, no Haz un piñata Ostia... La verdad, eh Mira, lo siento mucho el lesión No tienes perdón de dios Que baje el señor ahora, eh Que barbaridad, chicos Que era un dos, ¿verdad? Es decir, estamos El lesión y yo en la misma puerta Yo he ido hacia delante Y he ido hacia atrás Eh... Llaman el Leon Empiezo a dispararle El lesión... Estaba disparándole también Se ha pirado Y ojo de vergas No me hagas eso Hijo de vergas por decir otra cosa más fuerte, la verdad Yo ahora mismo literalmente le pegame un tiro al cascón Así... No, como te lo digo No, la traición Se castiga con la muerte No, bueno, la traición no Pero la cobardía Me cago Venga, vamos a poner... Ah, nada, no hace falta que ponga nada Mira, te pego así Te pego así Y me cago con todo Gracias, tío Gracias Vamos a irnos a hacer lo mismo, ¿vale? ¿Dónde estoy? Uy, me he perdido por completo ¡Wow! O sea, se me ha ido la cabeza por completo No sé... ¿Dónde estoy? Ahora sí... Qué barbaridad, tío Te quiero pegar un go, tío ¡Oh! Dios mío, la verdad Qué ganas te tengo Tengo una gana de pegarte un... Ostión La verdad, mira... ¡Uff! Era ese, Retech Retech, hijo de pergas Lo peor es que se ha quedado el Bleach A saber a cualquier vida Se ha quedado muy tocadito Tenemos un dron por aquí De hecho, no creo que escucho por aquí a alguien si viene, pero bueno Mira, hay como... Vale, Kaskan lo tiene allí Alas, ahora comieron Mucha gente, ¿vale? Sí, sí, con razón Muerto el... Bueno Muerto el... El... Vale, vale Tengo, coño, no sé qué edad Muy buena Eso es una buena re-flash, coño Me cago en todo Nice ¡Siuu! ¡Cómo iba de loco, eh! ¡Loco, loco, loco! Bien, hombre, bien De Flexi Increíble Sabe que viene, tal, no sé qué Sigue cubriendo Pumba, zapumba No, el otro que se vira Me cago con... Venga, sí Vale, ¿con qué vamos ahora? Eh... En ataque, en ataqueño Me cagaba a mí Vale, vamos con... Hmm... ¿Dónde están? Ah, no sé dónde están, claro Un fuze Magnificante Venga, vamos con un fuze Va, aceite porque no lo utilizamos Y me parece bastante buena su arma Es más lento que el caballo el malo Pero bueno ¡Increíble! De hecho, tengo la vista quemada, tío Lleva así todo el día, que es lo peor, eh Lo siento mucho, la verdad Y lo peor, claro Para los vídeos me diré ¡Caramelo! Tal vez sigues con eso, claro Ten en cuenta que yo grabo mucho diariamente Y vamos, este vídeo es... Lo veis a... De aquí a una semana y media Desde que os estoy grabando, ¿sabes? No me disgusta el mapa de laer, eh De guaridas Mira que era bastante hating en su momento Porque es enorme Pero bueno Le coges luego un poquito de cariño Un poquitico, no demasiado Vale, he cerrado todo esto Eh... Coge planchas, planchas gordas ¡Ay! No, humo no Bueno, a ver Dentro de las tres El humo tampoco es malo La verdad es que las cargas ligeras eran las... Las pochas No hubiera estado las cargas pensadas para ir de ahí, pero bueno Hay una cabera para acá abajo, eh Voy a enchufarle Sería increíble matarla así, eh Sí Voy a ver esto de acá, Primo Votan por esto, Primo ¿Puedes abrir, Flexi? Interrogación, interrogación, interrogación Vale, vale, vale Ah, qué mala suerte, tío Qué buena para ellos Hay que recabrir esto de abajo, Plex Ok Ah, Cargill Tenemos que abrir... Tenemos que ir a por ella Mira, pero no... Es que no podía abrir con nada Mira si antes tuviera tenido la carga Esa, tío Nada, sigue abajo, tú Aguanta, aguanta No, no está... Se ha ido de abajo, ahí Vamos a pulsar para arriba, si querés Qué mierda Eh... Pensaba que tenía planchas, tío No te juro, no te juro qué ¿Qué coño ha roto? No sé qué ha roto No podemos, tío No podemos pasar aquí No podemos, a ver si puedo dar la vuelta rápido, ¿vale? Aguanta por ahí, si puede Vale, ten cuidado, tienes que tenerlo bien Voy detrás de este Espérate que entramos en el tiri, tú ¡Dale! Nada, ni entro ni para el somo, tío Nada, deténete Estaba complicado, tío Estaba complicado porque no podíamos... O sea, eso es una locura Mamá tú, el maestro Suerte para entrar por ahí Suerte El maestro descargado todo Y también te puede estar 5, 6, 7 segundos ahí con spamendo balas Venga, va, eh... Nos ha faltado aquí, lo he dicho Ay, ahora me lo quita este Ay, tío, me cago en su padre Dámelo, gracias, tío Lo he dicho, aquí es que era para esto O sea, este para abrir y... Y ya está Y tenía un humo que no me valía ni para estar acostado Eh... van hasta abajo, me imagino, obviamente Ya arriba, les queda alguna posición Aunque no, sale R6 y ya no hay más arriba, ¿no? En arriba me refiero a la segunda planta No, creo que no Ya todo es primera o sótana En ambas podemos hacer cositas Claro, es que... Y además, mira que lo dije, tío O sea, que quería la plancha pesada Porque se ve más o menos por donde quería entrar, etc. Vamos a ir para allí Por donde antes estaba yo defendiendo Es buena posición para entrar Y como hay tantísimo dicho Íbamos a haber matado O haber ido a por caveira Para cargarlo directamente a modo desde esa posición y ya, o sea Qué lento soy, eh, qué barbaridad Ah, ese que bajo, voy a decir, ay, maldito Estoy perdido Te ha tirado ahí Un gollo Voy a ir para almacén, eh Ok En principio es que no tengo... Tengo un gollo ¿Qué? Ten cuidado con el gollo ahí, ¿o qué? Vale, ya ha entrado el glitch, eh Si te voy a dar la vuelta Es que no quiero gastar esto aquí, tío Vale, veis si lo están follando Aguanta el glitch, chaval Es que tardo muchísimo, tío Tiro... 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 Vale, me ha tirado ahí, tranquilamente Necesito recarga Con calma, ¿vale? Vale, vale, me ha tirado aquí esto no, esto no tiene para pasar eso Lo voy a mostrar aquí Hay uno que está golpeando Dime en el escritorio, ok? Rado mío, vale, aguanta No he dado la vista ya, eh? Lo tengo detrás del escritorio Está al otro lado Planto, planto, planto Está subido, vale C4 Voy Te curo al otro lado, ok? Te curo al otro lado Cura de hecho, eh? Si, si, lo curo El pasillo, es que la... perdón Se me cansa mucho la vista, tío No lo tienes, vale, ya está, lo tienes Se me cansa muchísimo la vista, me están llevando los ojos, tú Vamos, chaval Ya está, lo tienes, bien Bien, mi chaval Uala, los ojos, tío Mira los ojos, tengo rojos, eh? Me fumo un porro Porro Un porro de R6 Mira que estaba escuchando algo por mi izquierda, haber dicho En mi cabeza, no, no No habrá pasado Sí, sí, sí ha pasado, amigo Bueno, ha sido increíble como no he utilizado absolutamente nada de Fuce, eh? Pero no ha hecho falta, realmente Tiki, 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 tiki Vale, vamos a ir nuevamente con Fuce, porque Claro, esta ronda sin él hubiera sido... De hecho aquí, imagínate que hubiéramos entrado todos de golpe y nos hubiera matado todos Porque al final se ha quedado de un 4-2 a un 2-2, ¿sabes? Imagina que tú eres una mujer preñada, ¿cuál es tu objetivo? Dice, ¿cuál es tu meta? ¿Cómo? Pregunta random porque sí, ¿no? Pregunta random del día, tú Ah, vale, push, 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 push Bueno, a ver En fin, no, la verdad es que... Humor, ¿no? Hashtag humor, no me vamos a decirlo Esta es la cabina delante, qué pesado es, no estás tú ¿Esto qué cojones es? Esto es laboratorio Almería Esto es... Me viene el mapa, no tengo idea dónde es esto Vale Vale, esto hay algo de vistas a la calle Esta, esta pared... Sí, ¿verdad? Vale, es esto, vale Podemos entrar en driving, podemos entrar, podemos entrar Creo que sí Me he quedado con un tío No, no, chiste, buen chiste de R6, sí, sí 6-2 Ah, claro, de las dos rondas 6-2, claro, porque la ronda que hemos perdido una de ellas no morir Si es cierto, jefe Vale, aquí podemos... Me he salido otro, eh Por tomar por saco Vamos a ir por el lado contrario ¡Niauuu! ¡Pupurina! ¿Qué ha pasado todavía o qué? Vale, vamos a ir directamente abajo ¡Ahí, podemos fujear! Vamos a ir por arriba, eh, oye Fucio entero Nada, nada, nada Vale, estaba esperando a ver si me tiene un mierda esta Pup, pu, 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 pu ¿No se puede aquí? ¿Cómo que no? ¿No se puede todo esto? Sí, ¿por qué no me deja ahí? Ah, vale, pero... Nah, ¿por qué entrar aquí? Nah, casi, next ¡Abre! ¡Abre, chaval! Ahí no puedo, ¿verdad? No, porque es en la calle Ah, esto sí que se ha rompido ¿Por qué no me deja romper? ¿Por qué no me deja romperlo? Qué raro, ¿no? ¡Vaya destrozo, manolete! Tengo rotación yo, ¿ok? Tengo rotación yo, ¿ok? ¿Cómo hacer esto? Debe tirarme como un guarro Muerto uno con la granada... ¡Ah! ¿Qué ves si lo pasa? ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Planto! ¡Qué fula! ¡Y! ¡Increíble! Mira, mira, mira Tremendo 360 ¡Qué chima guapa! ¡No! ¡Ey! Tranquilo, ¿eh? ¡Qué grande, tú! Tejerito, ¿cómo está, Tejerito? Tejerito, ¿no? 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 ¡Gracias!